La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Jesús no vino aquí para castigar ni para condenar Él vino por amor, para perdonar y no para salvar Él vino por amor, para perdonar y no para salvar Él vino por amor, para perdonar y no para salvar Él vino por amor, para perdonar y no para salvar Él vino por amor, para perdonar y no para salvar Dios tanto hay mundo alaron Dios tanto al mundo habló. Amén.